Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Los saluda Rosina Grave y bueno, en esta bonita mañana son las 9.28 minutos, viernes 12 de febrero, que este viernes a las 8 de la noche pues estará jugando Mazatlán FC contra el Atlético de San Luis. Mazatlán ahorita se encuentra en la posición número 9 de la tabla y el Atlético de San Luis se encuentra en la posición número 14, Mazatlán con 7 puntos, con 9 puntos perdón. Y el Atlético de San Luis con 4 y bueno, hoy estarán aquí jugando. El estadio se abrirá en su ocupación a un 45% y va a permitir ahora sí que pues la asistencia de público, pero les comento, solamente en un 45% de la ocupación. Luis Miguel Sánchez nos dice, hola Rosina, bonito día. Ay, hola amigo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Poncho Montañez, buenos días Rosina, saludos a todos desde Durango. A Sandy C. Félix nos dice, buenos días, buenos días a todas las personas que hoy nos están viendo y que están conectándose a esta transmisión. Comentarles, no sé ustedes, a las personas que nos están viendo que son locales aquí en Mazatlán que hayan comprado, que sean abonados o que vayan a adquirir algún boleto para el partido exclusivamente el de hoy. No sé si me quieren aquí comentar si van a venir aquí al partido. Hoy viernes, ya saben que aquí en casa, en el Kraken, pues Mazatlán FC juega a las 8 de la noche. Oscar Vega nos dice, hola, buenos días, Rosina. Severo Manuel López Castillo, saludos desde Tepic, Nayarit. Un saludo a todas las personas. Oigan, no nos encontramos exactamente en la entrada, sino que estamos en el área del estacionamiento. Porque creo que se ve un poquito mejor lo que es el inmueble, el estadio. Porque desde la entrada, pues como no nos permiten, ahora sí que entra, pues solamente se alcanza a ver como que muy a lo lejos y muy borroso. Entonces me decidí a hacerle en vivo desde este lado para que tengan ustedes un poquito, una mejor imagen de lo que es el Kraken. Espero que se encuentren muy bien. Como les decía, Mazatlán FC, el equipo se encuentra en la posición número 9 y San Luis se encuentra en la posición número 14. Vamos a ver si hoy obtenemos una victoria o una derrota, quizás un empate, no sabemos. Pero queremos victorias, ¿no? Y yo pedirles su opinión acerca de la asistencia de aficionados, si a ustedes les parece correcto esto o todavía no. Recordemos que es de los pocos estadios que ahorita están teniendo público, ¿no?, en sus partidos. Y bueno, esto se debe a que se han mantenido de alguna cierta forma los casos de COVID. Sabemos que hubo un repunte en los contagios. Ya las autoridades, o bueno, las estadísticas ahí nos han estado marcando que se han estado, que van a la baja, por así decirlo. Pero recordemos que también acaba de pasar lo de la serie del Caribe, apenas hace una semana. Y ya las autoridades, al menos las de salud, sí nos decían que vamos a esperarnos quizás una semana más, que son los 15 días, ¿no?, para ver qué pasa si empieza un repunte en los contagios. Pues se va a pensar que es por la serie del Caribe. Vamos a ver si eso pasa y si no pasa, qué bueno, la verdad. Esperemos que se mantenga Mazatlán. Mario López Rocha dice buenos días, buenos días a todas las personas que hoy nos están viendo. Conrado Núñez, buenos días, crack, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y qué miedo, ¿verdad?, con ese sonido. Qué miedo, ustedes no saben, pero es que ayer me levantó, bueno, ahora, hoy en la madrugada, a las 2 de la mañana, 2 y media, un ruido muy extraño, que después ahí les va, se los va a compartir, muy, muy extraño, la verdad. Y ahorita me acuerdo y se me pone la piel chinita, me da escalofríos, ya no quiero ni siquiera ir a mi casa. Denme asilo en otra casa porque ya no quiero, de plano, se volvió a escuchar ese ruido. Más adelante les voy a platicar en la transmisión del clima porque ahorita pues vamos enfocados a lo que es el tema de fútbol. Les recuerdo que hoy juega Mazatlán FC contra el Atlético de San Luis a las 8 de la noche. Sí se van a abrir las puertas a los aficionados, va a estar al 45% de su ocupación el Kraken. Entonces pues las personas, más que nada los abonados, ¿no? Porque imagínense que hayan comprado su lugar y ahora sí que sin público. También me imagino que si hubiera pasado esa situación de que, oye, ¿saben qué? Por lo de la pandemia pues no se va a estar recibiendo público, van a ser a puerta cerrada, pues se les regresa su dinero, ¿no? Me imagino, entonces no habría como que una pérdida. Pero sí la ilusión de ver, poder jugar a, quizás a los grandes. Recordemos que en esta, en esta temporada va a venir lo que es el América y Chivas. Entonces, muy emocionados, ¿eh? Están muy emocionados porque eso sí sería como algo muy histórico. Y ya me imagino aquí las personas, ¿no? Que quizás le vayan a las Chivas como yo o que vayan a la América, entonces ya no van a saber ahí a quién le van a ir. Y a mí me hubiera gustado muchísimo que Carlos Fierro hubiera estado actualmente en la cantera de Chivas. Me hubiera encantado porque, ay, nunca tuve la oportunidad de irlo a ver a Guadalajara, pero sí me hubiera encantado verlo jugar aquí en Mazatlán. Él es de Sinaloa, ay, bueno, yo ya aquí comentándoles de mi crush. Carlos Fierro, si estás viendo esto, eres mi crush. Bueno, aparte de otros futbolistas más, pero bueno, ese no es el punto. Pero es buen jugador. No es de aquí de Mazatlán, es de los mochis. Pero la verdad es que sí me hubiera gustado verlo jugar aquí en Mazatlán. Y quizás conocerlo en persona porque ahorita, pues, la verdad, dudo mucho que lo vaya a conocer. Pero yo espero que ustedes se encuentren muy bien. Nos dice Beto, hola, buenos días, saludos desde la ciudad de México. Ese partido de béisbol hizo que hubiera más contagios, por eso no se acaba esto. Bueno, eso lo vamos a estar averiguando quizás en una semana más, que era lo que las autoridades nos decían, las autoridades de salud. En los próximos 14 días después de que haya terminado la serie El Caribe, vamos a ver si se registran más contagios de COVID o no. Entonces, ahí estarán pendientes. Pero sí ya lo que es el seguro social, ya anda ahí preparándose por si hay un repunte en los contagios. Enrique Frausto nos dice saludos desde Durango, México. Un saludo a todas las personas que hoy nos están viendo. Espero que tengan un excelente día. Bueno, yo ya me voy a despedir. Solamente era para llevarles esta información. Un pequeño en vivo. Más adelante estaremos llevándoles más información a través de su portal Sinaloa de Líneas. Recuerden, hoy a las 8 de la noche, viernes 12 de febrero. Oye, ya falta poquito para el 14, ¿eh? ¿Qué les van a regalar? Mañana vamos... Bueno, ahorita en el clima vamos a estar platicando acerca de eso. Y también mañana, porque pues aún no sé si vaya a trabajar el 14. Pero bueno, si trabajo, pues no importa. Quiero ver cómo anda el movimiento ese día. Si hay muchas personas comprando. Que el regalo para la novia, para la esposa. No sé, quizás ahí hasta... Ahí exhibimos algunos. Digo, se exhiben solos, ¿eh? Pero luego ahí dicen... Ay, es broma, es broma de que... Creo que el año pasado hicimos un en vivo también acerca de eso. Y nos decía un muchacho... Sí, aquí está el regalo para mi novia. Y acá está el regalo para mi esposa. Así como de que... Ah, ok, bueno, amigo, ¿eh? Fíjate, tú lo estás diciendo, ¿eh? No lo estoy diciendo yo. Ni lo está diciendo mi compañero Brian. Pero traemos ahí una cura porque... Pues yo no sé si lo decía de broma o lo decía de verdad. Pero lo dijo, lo dijo. Y bueno, yo ya sí me voy a... Ahora sí me voy a despedir. Espero que tengan un excelente día. Que la pasen súper bonito. Ya es viernes, fin de semana. Si van a salir, por favor, procuren protegerse mucho. Les deseo lo mejor y que tengan un bonito día.